En el libro de Jeremías, capítulo 15, versículo 19. Libro de Jeremías, capítulo 15, versículo 19. Le voy a invitar, amado hermano, que se ponga de pie por reverencia a la palabra que vamos a leer en esta hora, que es la santa palabra de Dios. Amén. Y la palabra de nuestro Señor se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te convertirás a ellos. Leamos lo que dice el 20. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán. Porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Vengamos en palabras de oración. Bendito Dios Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús, Señor amado. Yo vengo delante de tu presencia en esa hora a poner mi vida en tus manos, reconociendo que soy nada sin ti, Señor amado. Espíritu Santo de Dios, yo dependo totalmente de ti, Señor amado. No permitas que hable yo, Señor amado, porque yo puedo herir, yo puedo lastimar, pero tu palabra transforma. Tu palabra es, Señor amado, la que pudre el yugo, la que restaura, la que liberta, la que rompe cadenas, la que salva al perdido, Señor amado. Te oro, Señor, bendito Rey de la gloria, que tu palabra fluya con libertad a esta hora, Señor amado. Gracias, Señor, por el privilegio maravilloso que me das una vez más de predicar tu santa y bendita palabra, Señor amado. Pero yo no soy digna, Señor, puesto que soy de carne, Padre Santo, y de labios inmundos. Te pido, Señor amado, que pases un carbón encendido en esta boca, Señor, y que seas tú hablando a esta hora cada uno de mis hermanos, Señor. En el nombre poderoso de Cristo, Jesús, yo predicaré, Señor amado, pero que solo tu santo nombre sea glorificado, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Siéntense, amados hermanos. Este capítulo de la Biblia me gusta, versículo de la Biblia me gusta mucho porque tiene cuatro promesas en un solo versículo, ¿verdad? Pero esas cuatro promesas se alcanzan bajo una condición, es si te convirtieres, ¿verdad? Así dice el versículo, si te convirtieres. En esta noche quiero hablar bajo el tema, ¿qué bendición alcanzamos al convertirnos a Cristo Jesús? Aparte de la salvación, que ya eso es un gran regalo de parte de Dios. Y es gratuito, hermanos. Todo el que quiera venir, puede venir, porque aún la puerta está abierta. Amén. Aún la misericordia de Dios sigue viva, no se ha cortado su mano para salvación. Amén. La fuente está abierta, todo aquel que quiera beber de las aguas de la vida, puede hacerlo. Mientras hay vida y esperanza. Amén. La palabra del Señor habla en el libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 22. Dice la palabra del Señor. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ello. Y yo me pongo a pensar. Hermano, ¿alguna vez se ha puesto a pensar usted qué es la bendición de Dios? Yo me he puesto a pensar, pero la esencia de la bendición de Dios, porque nosotros le llamamos bendición a la familia, nuestro trabajo, tener salud. Es bendición de Dios, ¿verdad, hermanos? Pero hay una bendición que solo los hijos de Dios tenemos, que solo los hijos de Dios podemos tener. Amén. Es una bendición que solo es dada a aquel que acepta a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Y de eso precisamente es de lo que quiero hablar en esta noche, de esa bendición. La vamos a buscar en la Biblia. Amén. Si la Biblia dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ello, veamos, examinemos el trabajo. ¿Qué dice la Biblia acerca del trabajo? Ecclesiastes 1.3, amados hermanos, si me pueden ayudar. Ecclesiastes 1.3. Salomón dijo, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Yo no sé si usted se ha preguntado, ¿por qué tanto afán? Hermanos, el trabajo no es pecado. Trabajar, de hecho, trabajar es un mandamiento de Dios. El que no trabaja, bueno, fuera, que no coma. Pero tenemos que ser sabios. No permitir que el trabajo se vuelva nuestro Señor. Amén. Tenemos que tener un equilibrio. Bueno. Entonces, el trabajo, por lo que dice la Biblia, no puede ser la mejor bendición de un hijo de Dios. Aparte de eso, si nos vamos al trabajo, también los del mundo lo pueden tener y a veces mejor que los hijos de Dios. ¿Sí o no? Vamos a la familia. La familia, amado hermano, nació en el corazón de Dios. Amén. Y es una gran bendición, es maravillosa la familia. Pero no está antes que la verdadera bendición. No está antes, hermanos. Amén. ¿Será la verdadera bendición de Dios hacer milagros? ¿Qué dicen ustedes? Tener dones, prodigios, ¿qué tal aquellos evangelistas que se paran en el púlpito y dicen ellos que cuando se paran la gente se cae? ¿Será esa la bendición de Dios? ¿Será la bendición de Dios levantar enfermos, hermanos? Que se sanen, ese es un don, ¿verdad? Son dones preciosos que hoy son necesarios en la iglesia. Pero la Biblia dice algo acerca de eso. Mateo 7, 21. ¿Qué dice la Biblia? No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿De qué sirve el don si no tenemos la verdadera bendición de Dios? Entonces, ¿de qué está hablando la hermana? Dirán todos ustedes. Estoy hablando, amados hermanos, de lo único que vale la pena tener en esta tierra y por lo que verdaderamente vale la pena esforzarse. Estoy hablando de la misma presencia de Dios en nuestras vidas. De eso estoy hablando, del Espíritu Santo, que lo anhelemos, que lo busquemos, que nos desvivamos por buscar su presencia. Eso es lo que solo un verdadero hijo de Dios puede tener. ¿De qué sirve tener dones? ¿De qué me sirve saberme toda la Biblia si no tengo al Espíritu Santo? ¿De qué sirve, amados hermanos? ¿De qué sirve tener un gran don para predicar, levantar enfermos, resucitar a un muerto? ¿De qué me sirve si me quedo solo con el don y no con el Espíritu Santo? Tenemos que pelear y eso es lo que el enemigo más pelea. ¿Saben por qué? Porque él sabe que delante del Espíritu Santo el enemigo tiene que correr, quiera o no quiera. La verdadera batalla del enemigo es contra el Espíritu Santo y con un hijo de Dios que tiene el Espíritu Santo el enemigo no puede. Así de sencillo. Si hoy en día la iglesia de Jesucristo está como está, es por el poco sometimiento al Espíritu Santo de Dios. Es porque nosotros no queremos someternos a la voluntad de Dios. Nos enamoramos de los dones, de los talentos, pero no de la presencia de Dios. ¿Qué sentido tiene un cristiano sin la presencia de Dios? Yo me preguntaba, yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero a veces, amado hermano, hay personas que se paran aquí, empiezan a ministrar al Señor y la presencia de Dios desciende y se llena aquel lugar de la gloria de Dios. Y yo me pregunto, ¿qué pasa cuando se van de esa puerta? O cuando usted habla con ellos, cuando no tienen el micrófono, no se encuentra Dios ahí. ¿A dónde te fuiste, Señor? ¿Qué pasó? ¿Sabe qué es lo que pasa, hermano? Que la misericordia de Dios es tan grande, que por su amor desciende sobre esa persona y por el amor al que está ahí sentado, al que está viendo en esas cámaras, la presencia de Dios desciende, pero no hay suficiente santidad para que Dios viva en esa persona. Y eso es lo que Dios demanda. Por eso, amados hermanos, que los hombres del Antiguo Testamento, si usted lee la Biblia, si usted la analiza, había algo que resalte en el Antiguo Testamento, ¿qué es, amados hermanos? Dice la Biblia, y vino sobre él el Espíritu Santo y profetizó. Y vino sobre él el Espíritu Santo y tuvo fuerzas para hacer ciertas cosas. ¿Pero por qué vino sobre él el Espíritu Santo y no vivía sobre él el Espíritu Santo? Porque no había suficiente santidad. La sangre de los machos cabríos no podía borrar el pecado, pero la sangre de Cristo si borra todo pecado, amados hermanos, nosotros sí podemos ser la habitación permanente del Espíritu Santo. Esta noche es una buena hora para que cada uno de nosotros examinemos nuestra vida, cómo estamos delante de Dios. ¿El Espíritu Santo está viviendo en nosotros, amados hermanos, o sólo lo sentimos así, tipo Job, de oídas te había oído, Señor? Señor, ¿cómo estamos delante de Dios, amados hermanos? Examinémonos, porque Dios no quiere descender sobre nosotros, Dios quiere vivir con nosotros. Amén. Él quiere estar con nosotros todos los días de nuestra vida, pero no a la par. Una cosa es estar con Cristo y otra estar en Cristo. Yo digo esto, decimos acepté a Jesucristo como mi Salvador. No, vamos ordenando las cosas. Fue Él el que me aceptó a mí, hermanos. Fue Dios el que nos aceptó a nosotros. Él fue el que nos buscó a nosotros. Él fue el que tuvo misericordia de nosotros cuando no valíamos nada. Pero, ¿qué está pasando hoy con la iglesia de Jesucristo? Hablo de la iglesia de Jesucristo en general, no sólo de remanente fiel. El diablo nos tiene bien entreteniditos viendo al vecino, viendo cómo se viste, viendo qué está haciendo para juzgar, no hay quien nos gane. Pero, ¿por qué no usamos esa energía para buscar la presencia de Dios aquí y en nuestra casa y fuera de la casa? ¿Por qué no empezamos a buscar lo que verdaderamente vale la pena tener? ¿Por qué no empezamos verdaderamente a buscar el poder de Dios, a regresar a la iglesia primitiva? Porque esa es la iglesia de Jesucristo, la iglesia que se movía con poder. Decían, estos son los que trastornan a Jerusalén. Nosotros no trastornamos, pero ni nuestra casa. ¿Qué clase de hijos de Dios somos? ¿Será posible que el Espíritu Santo ya cambió, hermanos? La Biblia dice que Dios no cambia, es el mismo. Los hombres de la antigüedad notaban eso. Y hablo de la Biblia. Miren, hermanos, para que a mí alguien me llame la atención es bien difícil. Pero en la Biblia, verdaderamente, hay hombres que impresionan. Miren, un hombre de la Biblia, que desde que empecé a leer la Biblia llamó mi atención, es Moisés. Ese hombre amaba la presencia de Dios. Ese hombre buscaba la presencia de Dios. Aguantaba el desierto, no le importaba, pero los cristianos de hoy en día vienen a la pruebita y se van. A la primera, pero ni siquiera un día aguantan. No digamos que van a aguantar 40 años allá adentro, hermanos. ¿Sabe por qué no es la presencia de Dios estar con nosotros siempre? Porque tiene un precio, no es gratis. La presencia de Dios, amados hermanos, para tenerla, si es lo que más pelea el diablo. El enemigo va a pelear a muerte por quitárnosla. Pero dice la Biblia que el enemigo viene como río, pero el Espíritu Santo levantará bandera, amados hermanos, y nos defenderá. Amén. El Espíritu Santo de Dios es Él quien nos da la victoria. El Espíritu Santo de Dios, Él es quien nos da la fortaleza. Hermanos, imagínense que la Biblia dice que nosotros, pero ni orar sabemos. Amados hermanos, yo quiero que vayan conmigo para que examinemos un poquito cómo era Moisés para pelear la presencia del Señor. Vaya al libro de Éxodo, capítulo 33. Este relato bíblico, desde la primera vez que yo leí la Biblia, me impresionó. Porque ahí dice que Dios hablaba cara a cara con Moisés. Así dice la Biblia, hermanos. Y Moisés, la única diferencia que tenía con nosotros es que ahora el Hijo de Dios ya murió por nuestros pecados. Es la única diferencia. Después era hombre de carne y hueso como nosotros. Así que podemos imitarlo. Podemos empezar a examinarlo cómo era. Era un hombre de oración. Amados hermanos, dice la Biblia que era tartamudo, hasta más debilidades que nosotros tenía. Y nosotros completitos, hermanos. Y nos da temor. Amados hermanos, leamos lo que dice acá y esta noche vamos a aprender cómo era Moisés. Un poquito porque realmente la Biblia tiene muchas riquezas que si la leyéramos diariamente, verdaderamente conoceríamos cómo es el poder de Dios, amados hermanos. Yo ayer o antier no sé qué día estaba conversando con un joven. Él me decía que tiene 13 años de estar en un ministerio y que toca el teclado. Y él me decía que se ha levantado la congregación que tienen como 500 miembros o 400 y me empezaba a contar. Y yo le dije ¿y a usted le gusta la Biblia? Y me dijo sí. ¿Y cuántas veces la ha leído? Porque en 13 años, ¿cuántas veces le ha dado la vuelta? Y me dijo no, nunca la he leído completa. ¿Qué clase de cristianos somos hermanos? ¿A dónde estamos? ¿Qué estamos buscando? ¿Talentos? El mundo tiene un montón y hasta mejores. Dios no busca talentos. Él da los talentos. Yo siempre digo esto, amados hermanos. Cantar bonito no hace descender la unción. Pero la unción sí hace cantar bonito. Así que lo que realmente vale la pena buscar es la presencia de Dios. Amén. Si en vez de ensayar cuatro horas, oráramos dos y media hermanos y dedicáramos hora y media a ensayar, yo creo que estos cultos serían más poderosos. Amén. La presencia de Dios se dejaría ver más. ¿Qué tal, amados hermanos? Si en vez de ver los tres partidos de fútbol que están pasando todos los días, leemos la Biblia. ¿Qué tal, amados hermanos? Si en vez de usar nuestros ojitos para juzgar a nuestro hermano, usamos los ojitos para buscar en la Biblia los textos bíblicos. Hermanos, volvámonos a lo que vale la pena. Hermanos, ¿saben qué? Juzgar al hermano no me hace más santa. Al contrario, amontona más pecados encima de mí. Señalar a mi hermano no me limpia, me condena. Amén. Yo no estoy diciendo que cuando usted predique aquí no vaya a corregir. Háganlo, si la Biblia lo manda a hacer. Pero primero examinémonos nosotros cómo estamos delante de Dios. Primero la paja, la viga de mi ojo y después la paja del ojo de mi hermano. Amén. Porque a veces yo estoy más cargada de pecado que mi hermanito y soy buena para resaltar el pecado de mi hermano. No, hermanos, Dios no nos mandó a eso. Tenemos que empezar a buscar la esencia del Evangelio. La esencia del Evangelio es la presencia de Dios. Yo digo esto. Cuando usted acepta a Cristo Jesús usted puede tenerlo hasta... Bueno, yo siempre trato de estudiar y he comprendido que hay tres etapas. Así lo pongo yo. No estoy diciendo que así lo diga la Biblia. Ahí usted analiza el hermano como dijo Cristo Jesús. Si verdaderamente habéis muerto, buscar las cosas de arriba. Si verdaderamente habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Buscar las cosas de arriba y no las de la tierra. Amén. Tenemos que pasarnos meditando la palabra del Señor, meditando nuestra vida cómo estamos y en qué procesos Dios nos ha ido pasando. Amén. Aceptar a Cristo Jesús. El que tiene a Cristo Jesús, amado hermano, es salvo. Eso téngalo por seguro. Si usted quiere conocer a Cristo Jesús, mire que el que conoce a Cristo, el que aceptó a Cristo y lo conoce es aquel que lee la Biblia, pero el problema es que cuando lee la Biblia se convierte en juez y empieza a aplicarla a su hermano. ¿Por qué? Porque le falta una etapa más. ¿Cuál es, hermano? Experimentar a Cristo. El que experimenta a Cristo Jesús, amado hermano, es aquel cristiano que ora, lee la Biblia, pero no la usa para aplicársela a otros y no se le aplica a él mismo. Y saben que es lo más maravilloso, hermanos, que cuando llegamos a ese punto de experimentar a Cristo Jesús, ya no es necesario hablar tanto. La gente se da cuenta. Si nadie es ciego. Amados hermanos, que nuestra vida refleje a Cristo. Eso es lo que la tierra necesita. Conocer verdaderamente el carácter de Cristo Jesús y quiénes somos los responsables de reflejarlo. Los cristianos, los que nos llamamos hijos de Dios. El mundo no puede porque no lo conoce. Dice la Biblia que los carnales no pueden entender las cosas del espíritu. Pero yo le aseguro que la gente sí va a notar su comportamiento. Y dice la Biblia que ganaremos sin palabra. Amados hermanos, anhelemos más conocer al Señor. Leamos lo que dice la Biblia en Éxodo capítulo 33. Jehová dijo a Moisés Anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto. A la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob diciendo a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo y al amorreo y al eteo al fereceo al ebeo y al jebuceo a la tierra que fluye en leche y miel pero yo no subiré en medio de ti porque eres pueblo de dura serviz no sea que te consuma en el camino y oyendo el pueblo esta mala noticia vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos porque Jehová había dicho a Moisés di a los hijos de Israel vosotros sois pueblo de dura serviz en un momento subiré en medio de ti y te consumiré quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que te he de hacer entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Oreb y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos fuera del campamento y lo llamó el tabernáculo de reunión y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo cuando Moisés entraba en el tabernáculo la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con Moisés y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba y hablaba Jehová Moisés cara a cara como habla cualquiera a su compañero y él volvía al campamento pero el joven Josué hijo de Nun servidor nunca se apartaba en medio del tabernáculo ya sabemos porque Josué fue el sucesor de Moisés ¿verdad? y dijo Moisés a Jehová mira tú me dices saca este pueblo y tú no me has declarado a quien enviarás conmigo sin embargo tú dices yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos ahora pues si he hallado gracia en tus ojos te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y haya gracia en tus ojos y mira que esta gente es pueblo tuyo y él me dijo mi presencia irá contigo y te dará descanso y Moisés respondió si tu presencia no ha de ir conmigo no nos saques de aquí en pocas palabras prefiero el desierto con tu presencia que Canaán sin tu presencia Señor ¿qué tal estamos nosotros? ¿de qué sirve una casa si está vacía de la presencia de Dios? ¿de qué sirve un carro si no me sirve para traerme a la iglesia? ¿para qué quiero una casa con una televisión grandota si no glorifica a Dios no a bien me quita el tiempo? amados hermanos aprendamos a pelear por la presencia del Señor mire lo que sigue diciendo Moisés ¿y en qué se conocerá aquí que haya gracia en tus ojos yo y tu pueblo sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra y Jehová dijo a Moisés también haré esto que has dicho por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre él entonces dijo te ruego que me muestres tu gloria y aquí es donde muchos se confunden porque adelante le dice al Señor y le respondió yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente dijo más no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá y antes dice que hablaba cara a cara con Moisés porque la diferencia ahora le está diciendo que no puede ver su rostro porque morirá porque Moisés le está diciendo que quiere ver su gloria es la santidad la deidad de Dios lo que esta carne sucia no soporta porque somos pecadores somos pecadores hermano esta materia es pecado entonces Moisés hablaba con Jehová cara a cara porque acuérdese amado hermano que Dios es espíritu pero existe la manifestación de Dios en carne que es Cristo Jesús y acuérdese que él era desde la eternidad hasta la eternidad amén él no nació en el nuevo testamento él estaba mucho antes del génesis amén entonces realmente al que vio Moisés era Jesús amados hermanos porque Dios es espíritu y el nuevo testamento dice que a Dios no lo ha visto nadie sino el unigénito hijo de Dios amén gloria a Dios la honra y la gloria es para Cristo Jesús amados hermanos porque sin él somos menos que nada a él debemos todo lo que somos siempre que usted dé un aplauso ponga en su mente y en su corazón que es para Cristo Jesús y para nadie más nosotros no merecemos nada nosotros éramos dignos de la muerte eterna pero Cristo tuvo misericordia a él debemos todo lo que somos así que toda honra y toda gloria sea dada únicamente al Dios eterno y verdadero Salvador Cristo Jesús bendito Rey de la gloria y dijo a un Jehová he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña y cuando pase mi gloria yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado después apartaré mi mano y verás mis espaldas más no se verá mi rostro el versículo que me llama la atención es el número 13 ahora pues si haya gracia en tus ojos te ruego que me muestres ahora tu camino a lo que Jesús responde yo soy el camino la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí la única manera que existe de llegar nosotros a la presencia de Dios se llama Cristo Jesús si usted aún no lo tiene usted aún no goza de la verdadera bendición de ser un hijo de Dios amén de tener ese privilegio maravilloso de gozar de la presencia de Dios hermanos y saben por qué les digo que la bendición verdadera de la que la Biblia habla es la presencia de Dios porque la misma Biblia dice que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo así que es lo único que cuadra amados hermanos que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ello la presencia de Dios es lo único lo único que cuadra con eso porque de ahí yo me recuerdo antes de tener a mis hijos yo no tenía tanta preocupación como ahora cuando uno tiene sus hijos miren amados hermanos cuando uno se convierte en padre la vida le cambia nunca volvemos a ser los mismos ya nosotros estamos en algún lugar pero nuestro corazón está partido tenemos aquella preocupación que está pasando con ellos Dios mío cuídalos guárdalos protégelos y quisiéramos que a nuestros hijos no les pasara absolutamente nada verdad entonces un hijo es una es una añadidura de la bendición de Dios la familia es una añadidura de la bendición de Dios el mundo se pregunta a veces dicen los cristianos son bendecidos miren amados hermanos hay personas que vienen solo el domingo a la iglesia y aún así están bendecidos ¿por qué? ¿qué hay? ¿qué secreto hay en congregarse? la biblia dice en el salmo 133 si usted quiere vaya conmigo amados hermanos leámoslo desde la palabra del señor salmo 133 dice la palabra del señor mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía es como el buen óleo sobre la cabeza el cual desciende sobre la barba la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sion porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna en cada culto yo no sé si usted se ha dado cuenta pero ¿verdad que siempre desciende la presencia de Dios? ¿verdad que siempre se siente la presencia de Dios? ¿cuántos amamos la presencia de Dios? ¿de verdad hermano? ¿está seguro de lo que está diciendo? porque el lunes la iglesia está vacía y porque el domingo se llena y los demás días somos poquitos ¿será que amamos la presencia de Dios hermanos? ¿o será que ¿qué es lo que estamos buscando? si amamos la presencia de Dios la vamos a buscar en todo lugar hay una forma de que la presencia de Dios esté con nosotros todo el tiempo y usted va a decir hermana de verdad sí no solo en la iglesia también allá afuera y en donde quiera que usted vaya a la presencia de Dios va a estar con usted él lo prometió en su palabra pero oiga bien lo que le voy a decir la presencia de Dios puede estar con nosotros y muchas veces no sentirla la presencia de Dios se pierde hermanos sí y lo peor del caso es que la puede perder sin darse cuenta así pasaba en el antiguo testamento prueba de ellos Sansón perdió la presencia de Dios y no se dio cuenta Saúl perdió la presencia de Dios y no se dio cuenta amados hermanos que no nos pase eso no perdamos la presencia de Dios sin darnos cuenta como me doy cuenta que estoy perdiendo la presencia de Dios le da sueño en los cultos no lee la Biblia no ora en su casa cuántos meses hace que no le ofrece un ayuno al Señor a la semana cuando viene a la iglesia se preocupa más por juzgar a su hermano que por buscar la presencia de Dios el altar está vacío hermano discúlpeme pero usted está caminando en el camino equivocado vuélvase vuélvase a buscar la presencia de Dios no la pierda hermano no vale la pena perderla por nada por nada vale la pena perder la presencia de Dios es preferible perder la vida esta vida carnal estoy hablando porque nosotros somos eternos si nos morimos nos vamos con Cristo pero es preferible eso que estar caminando y estar muerto porque el cristiano que no que ya no siente la presencia de Dios está muerto y caminando amado hermano examínese si usted tiene uno de los síntomas que le mostré preocúpese ahora cómo volver otra vez a sentir la presencia de Dios Pablo le dijo a Timoteo aviva el don de Dios que está dentro de ti aviva el don de Dios que está dentro de usted avívelo cómo lo va a avivar si algo tiene la presencia de Dios palpable es la Biblia si usted lee la Biblia yo le aseguro que usted va a sentir la presencia de Dios otra vez si usted se mete en la palabra de Dios y mire hermano no le haga caso al enemigo cuando usted está frío y la empieza a leer le va a dar sueño reprende ese diablo en el nombre de Cristo Jesús tómese aunque sea un vaso de agua con hielo pero sígala leyendo que de persistir usted lo va a lograr tiene que insistir hermano es que por la presencia de Dios hay que pelear por la presencia de Dios y vale la pena pelear hermano yo no sé si usted ha intentado hacer una vigilia en su casa usted solito mire hermano en la noche en su soledad ahí ponga alabanzas pase una noche con Cristo es lo más bello que existe créeme que si el mundo lo ve va a decir este está loco porque llora uno se ríe uno está uno es glorioso hermano yo no sé por qué perdemos tanta bendición que tiene el Señor y nosotros la desperdiciamos no hay nada más maravilloso que estar en la presencia del Señor nos pasamos cantando eso no hay nada más hermoso que estar en tu presencia pero no es verdad porque no lo ponemos en práctica lo decimos aquí en la iglesia pero en nuestra casa hermana y usted como sabe eso por sus frutos dijo Cristo Jesús por sus frutos los conoceréis dice la palabra del Señor en el libro de Juan capítulo 3 versículo 16 vamos hermano a la Biblia a mí me gusta la Biblia yo amo la palabra del Señor y cuando yo predico a mí me gusta hablar de Biblia porque es lo único que vale la pena hablar es lo único que transforma al hombre de ahí nada Juan 3 16 vamos a leer hasta el versículo 20 porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él el que en él cree no es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado ni a juicio llega hermano porque no ha creído en el nombre del unigénito hijo de Dios y esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas escucha bien lo que le voy a decir en este momento porque aquí es donde se nota si usted ya está buscando la presencia de Dios o no porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas si Dios tiene mucho poder para ponernos en nuestro lugar si usted sigue actuando desobedientemente viniendo a la iglesia como se le pega la gana es precisamente porque no ha venido a la presencia de Dios Dios tiene muchísimo poder para transformarnos amados hermanos yo no estoy aquí para juzgar a nadie que Jehová reprenda a Satanás en el nombre de Cristo Jesús si estoy en esta noche parada aquí hablándole de de esto tan maravilloso es porque ha bendecido mi vida a mí no me ha cambiado ningún pastor ningún predicador no Dios ha usado sus vidas pero en realidad lo que transforma al ser humano es estar continuamente buscando la presencia de Dios el libro dice ahí dice que el yugo se pudrirá a causa de la unción escucha bien lo que le voy a decir amadas hermanas si yo tengo un tomate y lo dejo fuera de la refri por más de dos semanas se pudre ¿verdad? ok si yo agarro ese tomate podrido y lo pongo en un container y lo meto a la refri ¿se regenera sí o no? no no se regenera ¿verdad que no? varones si yo tengo un pedazo de madera y lo dejo allá afuera que le caiga agua sol frío de todo ¿se pudre sí o no? ajá la madera podrida ¿se regenera sola sí o no? no ah aquí está lo maravilloso si Dios pudre un yugo nada lo puede volver a regenerar ¿cómo es posible que alguien que dice que fue cristiano ahora está en el mundo? no usted no experimentó la presencia de Dios usted nunca vino a la presencia de Dios porque Dios tiene mucho poder y si Dios pudre un yugo no hay poder humano que lo pueda restaurar hermanos no hay pero yo le voy a decir algo hay yugos de hojarasca de madera y de metal y hay unos que están tan pegados que duele la pudrición duele y esos son los procesos a los que muchas veces no estamos dispuestos a someternos amados hermanos la verdadera el verdadero evangelio de Jesucristo es la cruz discúlpenme amados hermanos pero si el camino del evangelio es de cruz no les puedo decir que es algo dulce si lo es la presencia de Dios es maravillosa pero esta carne sufre esta carne sufre y no le gusta amén así que nosotros tenemos que tener la certeza poner nuestros ojos en Cristo Jesús que es el blanco perfecto y todo lo demás amados hermanos vendrá por añadidura amén así que tenemos que orarle a nuestro Señor por la presencia de Dios la presencia de Dios cambia de adentro para afuera no de afuera para adentro y ese es el error que muchas veces cometemos venimos a la iglesia vemos a las hermanitas como se visten nos vestimos igual aquí adentro pero afuera no Dios no ha cambiado ahí todavía Dios no ha cambiado ahí hermanos porque Dios cambia verdaderamente amén un hijo de Dios es adentro y afuera amén no podemos decir que somos hijos de Dios aquí y afuera nos olvidamos no hermanos el ojo de Jehová está en todas partes amén y si queremos tener la presencia de Dios permanente en nuestras vidas la santidad es un requisito necesario hermanos la santidad absoluta por dentro y por fuera y sólo viene de una fuente que se llama Cristo Jesús tenemos que buscar todos los días de nuestra vida con ayuno oración lloro ruego lamento amados hermanos porque no hay otra manera si alguien más llama mi atención de la palabra del Señor era el Rey David ese hombre sabía arrepentirse hermanos ese hombre sabía humillarse cuando usted lee esos salmos se puede palpar el dolor que ese hombre sentía cuando le fallaba al Señor ese hombre tenía temor de Jehová en su corazón ese hombre le dolía en el alma fallarle al Señor pero nosotros descaradamente le fallamos y no está igual perdemos la presencia del Señor y andamos bien cómodos hermanos preocupémonos amados hermanos Dios aún nos ama con amor eterno Él nos ama con amor eterno y no nos va a abandonar nunca porque así dice su palabra si vosotros fueres fueren infieles Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo esa es la naturaleza de Dios la fidelidad Dios es amor pero acuérdense amados hermanos que de nada sirven dones talentos y todo lo que nos podamos alcanzar en el camino del Evangelio si perdemos al Espíritu Santo amén es lo único que vale la pena tener en esta tierra el Rey David dice en el Salmo 51 a Él no le preocupaba perder el reino a Él no le preocupaba perder las riquezas pero había algo que le preocupaba no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu le decía el Señor Señor no quites de mí tu Santo Espíritu alma mía alaba Jehová le decía ¿sabe por qué? porque nuestra mente es la primera que se desvía pero Él sabía en su corazón que tenía por qué estar agradecido Él sabía Él tenía en su corazón porque desde pequeño aprendió a tener una relación con el Señor por eso es que el Rey David verdaderamente atrae mi atención porque ese fue un hombre que amó la presencia de Dios todos los cánticos que le cantaba al Señor Él era un adorador hermano y no necesitaba público para adorar al Señor ese hombre andaba allá pastoreando ovejas y mientras él pastoreaba ovejas Jehová es mi pastor y nada me faltará en lugar de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo me pastoreará confortará mi alma me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre aunque ande en valle de sombra y de muerte no temeré no temerá mi corazón porque tú estás conmigo tu vara y tu callado me infundirán aliento aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores unjes mi cabeza con aceite mi copa está rebosando ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días ese era el Rey David su copa estaba rebosando en la presencia de Dios ese hombre vivía buscando la presencia de Dios a diestra y siniestra él tenía la certeza que caerían mil a su diestra y diez mil a su derecha pero a él no llegarían porque él tenía la presencia del todopoderoso por eso es que cuando Goliat estaba ahí retando a los hijos de Israel él dijo filista incircunciso yo puedo yo puedo San Rey Saúl yo puedo y con una sola piedra lo que me llama la atención oiga bien lo que le voy a decir que cuando él tiró la piedra mire si la piedra venía de allá y le dio en la frente lo lógico era que Goliat cayera para atrás pero cayó para adelante ¿sabe por qué? porque fue la mano de Jehová quien derrotó a Goliat fue la mano de Jehová quien derrotó a Goliat y es la mano de Jehová quien nos defiende a nosotros de cualquier adversidad y te pondrá este pueblo por muro fortificado de bronce pelearán contra ti pero no te vencerán porque yo estoy contigo para guardarte y para protegerte dice Jehová de los ejércitos Jehová lo ha dicho y él no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse él lo que dice lo cumple así que tengamos fe amados hermanos tengamos la certeza que si Dios está con nosotros nada nos puede pasar amén y todo lo que pase amado hermano todo obra para bien mentalícese con eso es que todo obra para bien no importa lo que pase todo obra para bien amén ya para terminar amados hermanos si usted hasta ahora está viviendo sin la presencia del Señor es un buen día para arrepentirse es un buen día para pedirle perdón al Señor porque lo único que puede provocar que nosotros no sintamos la presencia del Señor es el pecado es lo único de ahí nada el pecado pero escuche bien lo que le voy a decir hay una forma de acabar con el pecado y se llama Cristo Jesús y sólo hay un camino la humillación a él dice la palabra del Señor en segunda de crónicas capítulo 14 versículo 7 si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra si queremos ver que nuestra tierra esté libre de tanta maldad tenemos que humillarnos más al Señor buscar su presencia buscar su rostro anhelarlo de día de noche mañana tarde a todo a cada instante de nuestra vida anhelar su presencia porque es la presencia de Dios la que va a traer el cambio ningún presidente nadie puede ninguno solo Dios tiene el poder para hacerlo amén solo nuestro Señor pero sometámonos cada día más a Él que la presencia de Dios sea palpable en nuestras vidas si vemos a un hermano que no viene a la iglesia preocupémonos no lo juzguemos no lo critiquemos amados hermanos tengamos compasión en nuestro corazón ya para terminar yo lo voy a dejar con este versículo libro de Santiago capítulo 2 versículo 13 guárdeselo en su corazón amados hermanos dice la palabra del Señor porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciera misericordia y la misericordia triunfa sobre el juicio amén acuérdense que un día todos vamos a estar ante el tribunal de Cristo y cada quien va a dar cuentas por todo lo que hizo así que ya no tiene que estarse preocupando por lo que hizo el hermano por lo que no hizo preocúpese porque cada uno de nosotros seamos portadores de la presencia del Señor y le voy a pedir un favor más no busquemos la presencia de Dios solo cuando vayamos a venir aquí al altar busquemos la presencia de Dios porque es la fuente de nuestra vida como cristianos amén porque de la presencia de Dios es donde vamos a obtener bendición y vida eterna amén amados hermanos hasta aquí ha llegado mi tiempo le doy gracias al Señor por el privilegio maravilloso que me ha dado a traer su palabra en el nombre de Cristo Jesús el anhelo más grande de mi corazón es que Dios haya hablado a su vida que Dios haya hablado a nuestros corazones tanto como ha hablado a la mía que esta palabra bendiga su vida tanto como ha bendecido la mía pero tenemos que ponerla en táctica amén así que no se acostumbre a vivir sin la presencia del Señor es el peor hábito que puede tener un cristiano amén amados hermanos yo dejo al pastor con cada uno de nosotros y que el Señor continúe bendiciendo su vida gloria a Dios gloria al Señor bueno es el Señor vamos a estar de pie y vamos a orar a darle gracias a nuestro Dios por la palabra que ha traído en labios de mi hermana padre muchas gracias que lindo es venir Señor al templo para adorarte darte las gracias por cada una de tus bendiciones Señor y también para recibir de tu palabra la bendición más maravillosa Señor es tener tu Espíritu Santo te suplicamos Dios en el nombre de Jesús que nos ayudes cada día Dios amado gracias padre glorioso en esta noche en el nombre de Cristo Señor te damos gracias por cada una de las bendiciones que nos ha dado este día pero en especial Dios mío la de esta noche que lo más lindo es estar en tu casa por eso David decía que él se alegraba con lo que le decían a la casa del Señor y van a ir para inquirir para contemplar la hermosura del Señor y en esta noche hay alguien que fue invitado a venir a la iglesia y todavía no le ha entregado su vida al Señor Jesucristo y esta noche quiere hacerlo usted puede salir de la banca donde está venir aquí adelante y decirme hermano quiero que ore por mí y aquí vamos a orar por usted y lo vamos a poner en las manos del Señor será que alguien anda quizás apartado del Señor ha dado apartado y hoy por la gracia y misericordia del Señor hoy vino a la iglesia el Señor está aquí le está esperando con los brazos abiertos habrá alguien que le gustaría hoy en esta noche reconciliar con Cristo usted conoció al Señor disfrutaba su presencia pero se apartó de los caminos del Señor pero hoy usted está aquí entre nosotros el llamado es para usted para que usted venga y reconcilie con el Señor y le diga Señor no quite de mí tu Espíritu Santo Dios le llenará de su presencia será que alguien esta noche va a venir a los pies de Jesús a decirle Señor perdona todos mis pecados me he revelado contra ti me aparte de ti bendito Dios te damos gracias honra y alabanza si usted está aquí necesita oración hermanos por sanidad por algún familiar situaciones que se presentan en la vida pruebas dificultades queremos orar por usted Dios está aquí en este lugar para ayudar a sus hijos mientras yo leo las peticiones que han venido a través del internet leo 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 leo